Pero bueno, claro que sí, ahora vamos a darle el pase a Marisol Rodríguez que nos tiene esos tips de gerencia. Así que adelante, Marisol Rodríguez. Ojalá yo tuviera esos tips como los tiene mi querido Rafael Nieves para surfear esta economía, porque eso es lo que definitivamente estamos buscando, cómo ahorrarnos el liderito y hacer, pues, estirarlo, estirarlo lo máximo posible. Vamos a ver qué nos tiene para el día de hoy nuestro querido Rafael Nieves. Adelante, mi amor. Bienvenidos a la Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento de economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos, en Twitter e Instagram, Gerencia para Todos. Miren, es muy importante en la economía llamar las cosas por su nombre, ser directos. El tema importantísimo es el presupuesto. Debemos tener un presupuesto, sobre todo en las circunstancias más difíciles de cualquier economía. Saber cuánto gastamos, cómo lo gastamos, si ese gasto o ese desembolso puede ser productivo o no. Y también es importante determinar, sea que usted, en cualquiera de los cuadrantes, que sea empleado, autoempleado, emprendedor o inversionista. Saber si ese emprendimiento es eficaz, si ese empleo que tienes es eficaz. Si es un barco, para colocar un ejemplo, que está haciendo agua, que se está hundiendo, quizás sea más fácil cambiar de barco que tratar de sacar el agua en esa inundación. Eso se puede convertir en un embarque, siguiendo esta línea de pensamiento. Entonces, es necesario que nos movamos para poder surfear la inflación y llamar las cosas por su nombre y saber en qué situación personal estamos. Si nuestro presupuesto personal está siendo afectado por un gasto incontrolado, producto, por ejemplo, de la inflación, debemos estar conscientes que es necesario que aumentemos nuestros ingresos. En el cuadrante donde estás en este momento, puedes hacerlo, eres un empleado, por ejemplo, puedes cambiar el monto de tu sueldo a medida que la inflación se mueve o no puedes hacerlo. Puedes convertirte en un emprendedor, tienes una idea para convertirte en emprendedor o prefieres quedarte en la zona donde estás esperando. Esperando que algún milagro ocurra, es necesario, insisto, que pensemos nuevamente en el presupuesto. Que hagamos las listas que hemos recomendado en diversos programas de ingresos para todos. Cuáles son tus fortalezas, cómo puedes generar, juntamente con tu familia, con tus socios, con tus amigos, nuevas fuentes de ingresos, múltiples fuentes de ingresos. De eso se trata, aplicar la gerencia productiva. Y la primera medida es determinar cuál es tu fitness financiero. ¿Realmente estás fitness? Bueno, es necesario que lo determine. Por eso, te recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales, arrobaresa para todos en Twitter e Instagram. Ahí tienes muchísima información para determinar tu calidad fitness. Así que ponte fitness desde el punto de vista financiero aquí con nosotros en Gerencia para Todos. Bueno, mi Rafa, yo fitness no soy, pero lo que sí te tengo es que me muevo bastante para trabajar. Así que si ustedes, la premisa va por ahí, hay que moverse. Si ustedes trabajan tres veces, el año pasado, este año, que hay que trabajar siete veces más. Pero yo creo que al trabajo no hay que tenerle miedo de ninguna manera. Y ya nos vamos, pues allá, con nuestro querido Coco y la bellísima Gaby. No, mi Rafa, nos vamos. Una pausa. Nos vamos. Una pausa. Me viene a ser hermosa, pero ya enseguida volvemos con muchísimo más. Y que hay de nuevo totalmente en vivo para todos ustedes. Ya regresa. ¿Y qué hay de nuevo? No.